Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, informaros que tenéis ahora mismo en Playstation Store tanto para Playstation 4 como para Playstation 5 un nuevo juego, no sé si aparecerá aquí en nuevos pero es un juego que ya os comenté que iba a llegar totalmente gratis y ya está disponible, aquí ya estáis viendo que es Trackmania, no lo anterior que era Trackmania Turbo, sino Trackmania, tal cual tiene ese nombre, que lo han puesto los agentes de Ubisoft este juego ya estaba en PC y ya está de forma gratuita tanto para Playstation 4, Xbox One y Playstation 5 y Xbox Series X y S totalmente gratis, no requiere ni plus ni down que bueno, ahí pone que requiere el plus para jugar online al ser un juego free to play no requiere el plus así que eso es un juego de carrera, de conducción podéis escarrar aquí como estáis viendo circuitos loquísimos con vuestros amigos, también del mismo juego ya tiene sus circuitos creados, pero tú también puedes crearlo o descargarlo de la comunidad y jugarlo está bastante bien, así que nada simplemente eso ya podéis descargar haceros con él y nada, añadirlo a vuestra biblioteca de Playstation, así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo, un saludito y adiós bebé